¿De combustible? Sí, sí, sí. Qué fuerte. Rafa, esto es una fotogamadora. Te vas a hacerte lo que voy a hacer. Desvídele a las cuantas semanas todos los años. ¿Has cogido? Ahora viene el encuentro en alineación. Estos son los que lanzan el humo de colores. ¿Vienen para acá o no? Sí, esos son los que lanzan el humo de colores. Y luego viene el helicóptero grande que se muera un montón. Viene dos. ¿Este es otro en Madrid o no? No, estos son los de esos, los de dos colores. A mí me ha ido muy bonito porque me han dado un carnet. ¿Es que es una galeta? ¿Será ir el avión de los que lanzan por los soldados de rescate? Y viene, vamos, experta. ¿Y a los pilotos también los conoces también? Pues no. No es un avión, parece que era galeta. Bueno, es que viene tropecientos, ¿eh? No es un parque.